Hola, soy Otein, estamos en High Influencers Garage. Disfrutar, cabrones. ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en High Influencers Garage. Hoy tenemos un crack que ha venido desde Barcelona a estar con nosotros. Y nada, aquí con Alvarito, de Spanish. Dani, de Grotec. Y a ver qué se cuenta aquí el figura del Otein. Buenas tardes, cabrones. Buenas tardes, familia. ¿Qué tal, Otein? Estamos aquí, hermanito. Tranquilo, hermano, esperando a ver qué me preguntáis. A ver qué sucede aquí por la tarde, hermano. Bueno, que he dicho que eres de Barcelona, pero eres de Torvera. ¿Pero que tenemos que preguntarte algo? ¿Cómo que te vamos a preguntar? Hemos venido a hablar. A ver, hemos venido a hablar. Si pensábamos, pensábamos que... A mí me encantan las preguntas. Hay un montón de preguntas. Qué nada, hombre. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por venir, por dedicar tu tiempo. Has venido a Madrid a hacer un concierto. Es la primera vez que aparezco por Madrid, hermano. Tenía un concierto que se canceló, hermano. Pero mira, se vuelve a hacer el domingo y el domingo sí que hacemos algo. ¡Olé! En la asociación ahí, en Alcalá de Henares, hermano. A disfrutar, hermano. Aquí dos semanitas. Y ha sacado un huequito para venir a la garaja. Algaraz. Quiero grabarme otro y quiero hacerme un videoclip antes de irme ya. A fuego, a fuego. Hay que hacer de todo. Dos semanitas. No hay que parar. ¿Para qué? Venir aquí, hermano, para estar más quieto que allí en mi barrio. Tiempo productivo. Tiene que ser productivo. Dos semanitas llevas por aquí o te vas a tirar dos semanas. Llevo una semana. Llevas una semana. ¿Y era la primera vez que venías a Madrid? Es la primera vez que vengo a Madrid. Estoy más perdido aquí, hermano, con la puta en el día del padre. Sí, ¿no? Suele pasar, suele pasar. Estoy perdido, hermano. ¿Por qué tú de dónde eres? Eres tordera, ¿no? Sí, tordera, hermano. Y es un pueblecito... Es Barcelona, provincia de Barcelona, pero, hermano, estoy donde están las cabras. Una hora y media de Barcelona entré. Ah, ok. En un coche, 45 minutos. Allí no tenéis metros, ni tenéis nada por el estilo. Un tren perdido, hermano, y como lo empiezas a las 7 de la mañana o a las 11 de la noche, ya no hay más. Ya te quedas ahí. Es lo que hay. No, pero ¿vives allí desde siempre o no? No, empecé a vivir... Bueno, yo nací en Calella. Luego empecé a vivir en Blanes. Blanes, que está al lado de Torderas, el pueblo de al lado, y cuando cumplí 10 añitos, mis padres compraron una casa allí en Torderas, y ya estoy viviendo allí con mis padres en Torderas. Olé, de puta madre. O sea, que llevas 10 añitos por allí, y que has crecido ahí cuando has empezado a salir a la calle y todo eso. Sí, sí, sí. Por Torderas, hermano, pero me he movido más por la costa, ¿sabes, hermano? Me he movido por Torderas, Blanes, que son la costa de Blanes, y ahora ya me empiezo a mover más por Mataró, Calella... En Barcelona tampoco la piso mucho, porque me queda demasiado lejos. Ya, ya, ya. Me queda demasiado lejos. Me quedo ahí en la costa, busco un estudio en la costa, hago mis temas ahí fuera, hermano. Tranquilito. Una hora y media, para que me salga más caro el viaje que el estudio. Claro. Y con todo el agobio de estar ahí en Barcelona y la movida, mejor estar tranquilo. ¿Cómo has pasado la pandemia? ¿Has estado en Torderas? He estado en casa de mi primo, tío. ¿Sí? ¿En Blanes? Me he metido con todo mi grupo ahí en casa de mi primo, lo que pasa que a las semanas no. Al mes y medio nos separemos ya todos, porque dijimos, nos tendríamos aquí dos meses más, hermano, juntos. No matamos. Vamos a acabar muertos, loco. Vamos a acabar, pero muertos, uno picado con el otro. Mucha locura, claro. Me acuerdo, hermano, que en medio de la cuarentena yo me fui de la casa, hermano, porque una tontería, tío, que estaba haciendo yo arroz, hermano, con pollo y había salsita de soja, hermano, imagínate la del pobre, ¿sabes? Arroz con pollo, pero que da igual, le echaba de todo, pimiento. Quería salsa de soja y solo había salsa de soja para uno y yo me tiré ahí cocinando la comida, hermano. Y ahí nadie hacía nada, sirvo los platos y cuando llego mi colega se va a poner la salsa y digo, no, 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 aquí hay salsa para uno y somos seis. Esto es para seis, la salsa. Y dice, no, no, la salsa si solo hay para uno es para uno, es piedra, papel, tijera, hermano, es piedra, papel, tijera. No, tú querías repartirla entre seis. No, bueno, yo pensé, hermano, en echarme un poquillo antes de… De boobies. Claro, hermano, puedo decir, claro, he cocino la comida, ya que os sirvo el plato a todos, hermano, he hecho un poquillo de salsa y lo que sobre para vosotros, pero es que quedaba para uno, es que quedaba para uno. Pues bueno, pues los repartimos entre seis o si no la salsa a la mierda, hermano, y empezaron a picarse todos por la salsa, cogí la salsa, abrí la ventana y dije, pues para las cabras, hermano. La salsa de soja, la más par culo. Lo bueno, hermano, que todos dejaron el plato, hermano, solo comió mi primo, hermano. No querían comer, no querían comer, se rayaron que flipan, dejaron el plato y se pusieron a dormir, hermano, y mi primo comió sin salsa, me fui yo para abajo, cogí la salsa, hermano, me echaste. Uno bajaría, uno bajaría. Hombre, bajé yo, el mismo que la tiró bajó, hermano. No bajaba nadie, se fueron todos a dormir. Bien jugado, bien jugado. Bueno, jugada, jugada maestra. Jugada maestra. Eso sí, me tuve que ir de la casa. Me tuve que ir de la casa, estaban todos contra mí. Una salsa de soja, esto va a acabar. Bueno, pero la cuarentena, buena. Un con una salsa de soja. Eso sí, aprendí a grabarme a mí mismo un tema. Me tiré ahí, a lo mejor dos semanitas, hermano, me grabé. ¿En esas dos semanas? En dos semanas me grabé siete temas para pillar una. Siete temas para... Espera, esperad. Ahí viene lo bueno. Me grabé siete temas, pero solo estaba uno bien, ¿sabes? Solo valía uno, solo valía uno. ¿Cómo grabar tal? No, yo, hermano, me cogí a mi productor y le dije, mira, déjame, bueno, mándame el esto que tengas del programa. Y yo cojo el micro, pedí un micro por historia. Digo, ¿para qué me deja un micro, un pie de micro, lo otro? Bueno, me lo conseguí todo, hasta los cables, todo, todo. Y me puse ahí a grabar, ¿sabes? Y no aprendí a grabar, tío. No aprendía, no aprendía, no aprendía. Y me puse siete temas, ¿eh? Y a lo mejor el séptimo, brother, aprendí a grabar. Y el séptimo fue el único que aproveché, que no tenía ni videoclip. Y en ese momento pagué, hermano, por hacerme un videolíric, hermano, ¿sabes? Cogí y pagué y dije, va, voy a hacerme un videolíric, loco. Voy a hacerme un videolíric y me hicieron un videolíric tope de guapo, hermano. Bueno, pero porque está currado, hermano, porque lleva una animación también el videolíric. Lleva mi cara ahí. Hermano, anda la cora, anda la cora, está todo guapo. Eso es lo único que he hecho yo. Lo otro ya me lo he escrito yo, sí, pero he ido a estudios y me lo han grabado. El único tema que me he grabado yo es el de haters, este es el que te hablo, ¿sabes? ¿Y te vas a grabarte más? Ahora tengo uno que me he grabado aquí. Ahora que has aprendido, ¿no? Ahora que tengo que pillarme un micro, hermano, lo que pasa es eso. Y quiero alquilar un local y todas esas vainas, pero bueno, con el grupo. Por eso somos un grupo, cabrón. Hay que empezar por el micro, claro. Sin filtro, bro. ¿Quiénes sois? Cero euros, Argan Polek y yo. A tope, hermano, estamos a fuego. Estamos, bueno, ahí estamos, hermano, manteniendo la línea, hermano. Sin romper, cuando rompamos, hermano, va a romper todo. Ha sacado un tema hace poco con el The Kid, ¿no? ¿Con? Con el Kid. Con el Kid, hermano, con el Kid. Qué jefe, qué jefe. Un saludo para el Kid. Mi hermanito, hermano, es el mejor. Mi influencia, mi influencia en la música. Como es de pequeño el mundo. De verdad que te quiero, cabrón. Te quiero muchísimo. Yo también te quiero mucho, Kid, tío. La verdad que es muy pequeño el mundo. El Kid me ha ayudado desde el principio con mi marca. Hace muchos años, cuando no era nadie, me ayudó con mi marca. Me estuvo apoyando mucho. Es un jefe. Es un grande. Gente con corazón, de verdad. No hay palabra, hermano, te quiero. Que no hace las cosas por dinero ni por interés, ¿sabes? Es un ley y flipas. Un fuma. Sí, va a subir, pero va a subir. Yo creo que va a funcionar al final de la música. Pero la gente con corazón funciona. No voy a ayudar lo que haga falta ese hombre. Hablando de corazón, tu tema que más se pegó es uno muy sentimental, ¿no? Un tema muy sentimental en el que falleció mi colega y me... Hiciste un tema de... Hice el tema, hermano, hacia él y ese fue el tema que realmente pegó, hermano. Y es porque, la verdad, yo creo que es por el sentimiento. La gente le ha marcado, le ha marcado. Porque realmente lo que cuento puede pasar al día a día, ¿sabes? Eso quiere decir que aparentar no es lo que funciona con mucha gente, sino contar la vida real al final. Tienes que contar la vida real. Ese tema me salió de dentro. Yo tampoco es que lo quisiera sacar. Pero lo eché para adelante con dos cojones y dije... Típico que te pensaste mucho, ¿no? Porque es típico de decir... Van a hablar de mi colega la gente. No me va a morar. No me va a hablar. Que mucha gente puede malinterpretar. Mucha gente puede dejar de creer en ti. Como yo que sé. Sí, como que puedes... Es un tema tan delicado que puede... Yo jamás pensaría que ese tema me iba a lucrar en mi carrera. Ya, exactamente. Que tú no lo hiciste por lucrar. Claro que no. Porque, hermano, yo en ese momento no tenía números. Yo en ese momento no era nadie. Yo sacaba un tema como un tema que más, hermano. Pero con el triple de corazón. La vida es justa. Con el triple de corazón, ¿sabes a qué? Ese tema, hermano. Mucho más corazón que el resto, está claro. ¿Y qué te voy a decir, tío? Salió eso, pues... Hay gente que se la ha tomado bien. Hay gente que se la ha tomado mal. Pues nadie debería tomársela mal. Porque cuando algo se ha hecho con... Si te doy interés y solo con el corazón, tío... La vida es así. Y la vida hay veces que te sonrías. No es rencor. No es rencor. No es rencor. No tengo rencor a nadie. No hay que tener rencor. De corazón. Solo para el frente. No se mira para atrás ni para el mejor impulso. Respetos y un abrazo para mi hermanito Alejandro. Ole. Esa es, mi hermana. ¿Y empezaste haciendo rap antes de eso, no? Hace un par de años, ¿no? Empecé a hacer rap, sí. Estaba muy cerrado en el rap. Demasiado, hermano. Yo era pa, 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 pase de rap. Boom, ba, boom, ba. ¿Para qué? ¿Sabes? Y dije, ¿para qué, tío? Voy a abrirme más. Rapeas de puta madre, hermano. Pero ábrete un poquito. Pie uno detrás, hermano. Pilla, yo qué sé. Rapea de otra manera. Diversifica un poquillo. Yo rapeaba muy cerrado. Me gustaba mucho el rap cerrado. El rap de los 90 cerrado, cerrado, cerrado. Y tampoco es que me haya... Un poco de oscuro. Sí, pero que tampoco es que me haya influenciado mucho en el rap de los 90. No he escuchado mucho. Pero es lo que te molaba hacer al principio. No, yo he escuchado a las bases y me cundía. Me cundía a rapear así y yo rapeaba, hermano. Pero ahora he cogido y he dicho, tengo que abrirme más a otros estilos, ¿sabes? Y fue porque te lo dijo tu colega y ya dijiste, oye, pues igual, es verdad. Es como que mi colega me... Yo a Pole le debo todo porque mi colega es como que me ayudó para él quedarse atrás. Porque me veía como más potencial él en mí que él. Pasa mucha gente. Y él me cogió y me dijo, hermano. Él sabía rapear en bases de rap, en bases de... Me ponían un dancehall, un text. Y se las rapeaba igual. Un nivel de amistad. El chaval se los rapeaba y el chaval fue el que me cogió a mí y me dijo, tú coge, hermano. Rapea aquí así, tío. Cambia de estilo. Mete. Escribe de otra manera. Hermano, y fue el que me ayudó a avanzar, hermano. El que me dijo, pasa, pasa tú, hermano. Pasa tú, que, hermano, la gente... No que me empujara a él porque la gente no veía el empuje que me daba a él. Porque eso lo veía yo. Eso lo veía yo. Porque yo era el que estaba empezando a sonar. Y la gente no veía ese empuje. Pero cuando yo estaba empezando a sonar y él se daba cuenta que yo sonaba un poco más que él, me decía, hermano, ya que estás sonando, coge, coge. Coge de mí, hermano. Lo que tú no tienes, cógelo de mí. Y él lo tenía, hermano. Coge mi flow más fresco. Coge, coge esto. Te enseño a hacer esto, lo otro. Yo me he influenciado un poquillo en él. Y sobre todo en el kit también. El kit me ha ayudado mucho en esas cosas. Pero ya no diciéndomelo, sino escuchándolo, bro. Escuchándolo en la manera de rapear que tiene, que es tranquilidad. Yo realmente rapeo como en el patrón de la música, que sigo. Rapear, lo que es la estructura, es el kit, hermano. Mi estructura es kit, hermano, con la voz raca. Y nadie le conoce al kit, ¿eh? ¿Qué le van a conocer, hermano? Y de las movidas que has probado, ¿qué es lo que más te ha gustado? El drill, ¿no? Estás a full con el drill ahora. Bueno, no a full, hermano. Tampoco estoy mucho en la movida del drill, ni sigo los patrones de lo que es la escena del drill. Pero las bases, cuando escucho una base de drill, quiero reventármela, ¿sabes? Porque me coge la cabeza, un bombo por aquí, otro por aquí, pam, pam, porque ya hace la base, ¿sabes? ¿Sabes, hermano? Y cojo y digo, yo aquí me tengo que montar, ¿sabes? Me tengo que montar aquí. Como sea. Hermano, y que antes, hace poquillo, estaba escribiendo temas rayados, sentimentales, porque era como estaba pasando una mala época, hermano, por una chavala, hermano. Y ahora como que estoy bien, me he echado novia, hermano. Estoy de puta madre, ¿sabes? ¿Qué voy a cantarte ahora, hermano? Que estoy rayado. No me sale, hermano. Sería fallarme a mí, ¿sabes? Si estoy mal, ya te lo volveré a cantar, hermano. Tierra caña de... Lo bueno de mí, hermano, es que te pillo un beat de drill, hermano, y te lo sé partir. Te cojo un bombap y también te lo sé partir. Te cojo lo otro, también te lo sé partir. Sí, que entiendes la música. Eso es algo como de que no solo había que hablar de cosas malas, ¿no? Y de crimen y no sé qué en el drill, como de chavales, que no solo había... A mí me gusta influenciar bien a las personas. A mí ya va muy de asesino y de machetero y no sé qué. A mí eso ya... Mira, si es lo que lleva, realmente hay personas que eso ya queda en su conciencia. Personas que pueden vivir drill, de verdad, como ellos dicen, drill. Que yo solo llamo vandalismo, violencia, y que se le va la cabeza a la gente. No tiene nada que ver. Y puede tener que ver con los patrones que ellos quieren seguir, porque al fin y al cabo yo no sé de dónde viene todo eso. Yo sé que me gustan las bases de drill. Y no hablas de cosas que te obliguen. No, no hables de cosas. No estoy en contra de nadie, que cada uno haga lo que quiera, pero no sé. Ya, no es tu estilo, no es tu estilo. Ese estilo, ¿sabes? Como que... No encasillan ni hablar a eso. Me gusta mucho, ¿eh? Porque yo lo escucho, hermano, y hay gente que habla de cuchillos, de lo otro, de lo otro. Sí, pero tú haces drill y no hablas de eso. Yo no hablo de eso. Claro, y Harpano, por ejemplo, estuvo aquí y nos dijo como que... No hablo de esas cosas. Él lo encasillaba cuando se hablaba. Con gente así, criminal. En un directo diciendo, no, yo hablo de otras cosas limpias, chavales. Pero yo tampoco estoy metido ahí en el drill, hermano. Pero me parte bien. No, pero haces un ritmo de drill y hablas de lo que te da gana. Claro, claro, no, no, no. No tienes que hablar yo de algo que no vivo. O sea, yo cojo el patrón de drill, ¿sabes? Porque me gusta rapear sobre esa base, ¿sabes? No porque yo sea un driller. No, 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 no. Yo soy un artista. Soy un artista. Y me gusta partirme un bombo y caja, como me gusta partirme un trap, como me gusta partirme un drill, como me gusta partirme a lo mejor un julta y beat, que a lo mejor es una base del tipo morata, hermano, ¿sabes? ¿Qué les gustaría hacer drill? Y a por piensa nada, yo no puedo hacer drill porque no soy pandillero, se van a roir de mí. Puedes hacer todo, pero es que no tienes que hacer drill. Tienes que hacer lo que te gusta. No puedes cantar drill, pero no puedes cantar de... No tienes que hacer drill, tienes que hacer lo que te gusta. Yo no critico al cagadrill, respeto todo lo que dicen, hermano. Es más, escucho su música, los apoyo, hermano. O sea, hermano, escucho música que empiezan con el rambo, con el cuchillo y un apoyo y me empiezo a cabecear, hermano, y me mola. ¿Por qué? Porque, hermano, realmente es lo que ahora mismo se está llevando, lo que se está escuchando. Y no solo se tiene que hacer eso, realmente, pero es lo que se está llevando. Y yo lo escucho, hermano, y cada vez que escucho un tema, las bases me hacen flotar. O sea, y es la base, ya no es que no sea la base. Digo, es la base, es lo que te escuchas el tema y dices, joder, hermano, el papo es que es la base, lo que le hace flotar, está con él ahí. Aunque diga lo que diga, hermano, es un pa, 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 pa. Y lo está reventando. Lo único malo que me parece es que los chavalillos pequeños... Mala influencia. La mala influencia esa, ¿sabes? Pero que bueno. A lo mejor apuñala la colega... Que cada uno educa a su hijo como quiere. ¿Sabes lo que te quiero decir? En ese aspecto y nadie tiene que dejar de hacer una cosa porque una persona se tiene que más influenciar y por eso respeto los patrones que sigue el drill, hermano, que si alguno quiere hablar de navajas, de pinchar de lo otro, puede hacer lo que le dé la puta. Porque si esa es su vida, que la cante. Y si no es su vida, ya quedará en su conciencia. Ya está, hermano, eso es lo que digo. ¿Crees que a la peña le mola más que hagas drill o el rap que hacías antes? Hay gente que le mola... ¿Cómo no crees que estás reaccionando tu público? Veo que hay público que me está viniendo ahora distinto. Te cago un poquillo así... Y el que estaba de antes... El que estaba de antes, a lo mejor hay alguna parte que a lo mejor se está decepcionando, pero nunca saben cuándo puedo coger y decir tomo un boom-bap, hermano. Ya. ¿Sabes? O sea... ¿Qué vas a hacer? Porque has dicho que te encanta. Por huevos. Claro, claro. Estás en ese mood porque es lo que te está... Lo que funciona, la moda, lo que te mola. Porque me muevo y como que... Es lo que hay. Como un niño con una alquileta nueva. Claro, hermano. Porque es nueva. Es lo que hay, es lo que hay. Me cunde, me cunde y punto. Me cunde y punto. Y el rap también y todo, tío. Sí, que tú te quieres dedicar a esto, ¿no? Es lo que tú decías, lo del público, tío. El público como que se está... Cuando me escucha en drill a lo mejor se decepciona que dice no me mola esta música. Ah, no te empezó a escuchar por eso. Esto todo suena igual y dicen... Te empezó a escuchar por lo que cantabas antes. O sea, me empezó a escuchar por lo que cantaba antes. Pero bueno, que siempre hay que innovar, encontrarte a ti mismo y darte cuenta de lo que quieres hacer. No, pero es interesante saber cómo decir la pena. La gente que me dice, ¿Estás haciendo eso? ¿Te estás cerrando ese estilo? No, no, yo no me estoy cerrando ese estilo. A lo mejor ahora te saco tres temas así que me cunden de drill. A lo mejor luego te preparo una maqueta que solo es boom-bap, una maqueta que a lo mejor son temas rayados que tenía por ahí tirados de antes, que tengo un montón de música. Lo que te cuadre, que no te encasillas. No te encasillas en la móvil y ya está. Claro que no, no me voy a encasillar en nada. Soy un artista y cuando voy a un concierto eso es lo que más me mola. ¿Sabes? Cuando la gente viene a lo mejor hay gente que se quiere escuchar un tema y me tiro otro, que otro se quiere escuchar, ¿sabes? Ha venido a escuchar otro tema, ¿sabes? Que le mola más, hermano. Voy a salir a una... A lo mejor te tiro un tema... Verás energías, la persona es. Que te tiro un tema rayado y después del tema rayado te tiro un tema de drill. La gente dice, ¿qué hace este, loco? Pues hermano, estoy haciendo lo que me gusta, hermano. Estoy haciéndote dar cuenta al principio de que, por ejemplo, el drill suena todo igual. Yo creo que es como el trap al principio. Eso lo dice la gente. Yo creo que es como el trap. Tú cuando el trap empezó yo me sonaba todo igual. Y luego ya empiezas a digerirlo y como que empiezas a notar la diferencia. El drill, yo la primera vez que lo escuché me sonaba todo igual. Dicen, esto suena todo igual. Luego ya empiezas a escucharlo y empiezas a digerirlo. Lo mejor es el patrón. Empiezas a escuchar música electrónica y te suena todo igual. Igual que la gente que no le gusta el reggaetón que dice reggaetón, reggaetón, ¿para qué? Por lo mismo que escucharán las bases de drill y dirán, vamos, vamos, esto suena todo el rato. El bombo, pim, pam, no me gusta. ¿Te verías en un reggaetón? ¿Te verías alguna vez en un reggaetón? ¿Lo harías? No, no, no. De momento, no. Bueno, bueno, claro. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Igual un día me pongo ahí en el YouTube y sale una base y empiezo ahí a rapear y digo, Dios, hermano. Sí, eso sí. Pero todavía no te dedicas full a la música, ¿no? Estoy ahí, hermano. Estás ahí. Dándole caña, hermano. Haciendo lo que puedo, tirando pa'lante, pero la tengo cogida, ¿sabes? No me suelto. Eso es la buena. No paro de trabajar. ¿Por qué? ¿En qué curras y no? Estaba currando de camarero. Dos años estuve de camarero en un camping ahí. A tope. Estuve hasta la polla. Es duro, es duro currar camarero. Oye, curra mucho también. Es jodido. Muy duro, ¿eh? Pero te sirve mucho. Aprendes todo lo que ahora vas a utilizar en tu vida. No vale para nada, ¿eh? Sí, sí, sí que vale. Vale para asociarte un poquillo con la gente, saber cómo va. Aprende mucho, pero... Saber tratar a un pijo, saber tratar a un pobre, saber tratar a un monkey, a todo. Saber no pegarle una hostia a alguien. Es una mierda. Es una mierda, tío, ¿eh? Una persona que se le va un poco la cabeza, como a mí es una mierda. Porque yo me pongo muy nervioso, ¿sabes? Cuando me tratan mal. Pues te enseña a ser tranquilo. Yo no soy muy nervioso. No, no, no. Sí, con todo lo nervioso que soy, con todo lo chulo que soy, dentro del camping me tenía que callar la boca. Claro, es tu trabajo. Si no me mandaban a tomar por culo, ¿sabes? Acabas aprendiendo, es lo que te digo. Te enseña cosas al final. Ahora esas cosas las puedes utilizar en tu vida normal. Te digo que sí, que sí. Todo enseña. ¿Y qué vas a sacar ahora? ¿Has dicho un temita? Ahora tengo un temita de drill por sacar y tengo dos temitas así, más de rap oscuro rayado también. Hablando de cosas oscuras, ahora tenemos una sección nueva que se llama el purgaraje. Ojo, ¿eh? Que es como la purga, pero en el garaje. La purga. Y tienes que criticar a algo, a alguien, alguna cosa que te moleste. Cada uno dice, hay gente que le molestan los grillos por la noche, hay gente que le molestan, hay gente que anda despacio, hay gente que quiere a alguien en concreto. A alguien en concreto no voy a criticar, pero una cosa de las que más me molesta son las personas estas que les da mucha rabia que alguien tire un plástico al suelo, de que son las típicas que a lo mejor se te... Te compras un chicle, abres así, no hay una basura, tiras el plástico y te coge el plástico, hermano, te viene y te dice, ¡Eh! Que no tires el plástico. Sí, que no tires el plástico aquí que se va a acabar el mundo por la mierda que estás tirando en el suelo y a lo mejor te viene fumando, hermano, y cuando acabo la colilla la tira en el suelo, hermano, ¿sabes? La hipocresía, la hipocresía, hermano, la hipocresía. Hablar mal de alguien no quiero hablar mal. Hablar de alguien, pues, las cosas, eso así, una acción, acciones. Como eso, como lo que has dicho, está bien, en plan la gente que viene... Claro, mira, pues, hablar mal de alguna acción, de algo, de la gente que dice que no se quiere lucrar de la música y hace música. Porque si haces música vas a ganar dinero de ella, lo que sea. Esa es la única cosa que tengo que quejarme. Muy bueno, está bastante bien. Es una muy buena frase porque mucha gente dice eso. Sí, sí, sí. Van de tapados, ¿no? Yo no quiero cobrar dinero a música mientras están negociando con gente. Todo el mundo que hace música quiere cobrar dinero. Claro. Hermano, es un trabajo al fin y al cabo. No tienes que llevar como un trabajo. Si quieres enfocarlo y vivir de esto, tienes que estar al día a día metido ahí en tu cuarto haciendo música, pensando estrategias, discos, EPS, que si te saca un tema... Diseño, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y que es difícil, tío, que no es fácil, tío. Que no es fácil. Me hace cantante de rap que ahora está de moda y es muy fácil y es como, no, tío. Es muy difícil. Que llega a ser famoso y ha hecho mucho trabajo detrás. Demasiado. Horas y días y días y días. Dice, ha pegado un tema, mira este, qué casualidad. No hay casualidad. No hay casualidades. Nadie llama a la puerta a tu casa y... Hay causalidades. Pues nada. Muchas gracias, Sotain, tío, por tu tiempo. Un placer por esto. Igualmente, tío, me a gusto. Igualmente, de verdad. esperamos verte por aquí muy pronto, tío. Ya veréis que sí. Es tu casa. La primera y no la va a ser la última. Puedes pasar por aquí. Ya lo sabes. Algaraz. Hola, gente. Suscribíos ahí. Alotein. Seguir al Alotein. ¿Dónde está? Sin filtro, hermano. Estamos en Sin filtro. En Sin filtro. Ahí a full. Sin filtro YouTube. Seguirle en Instagram o Tein con tres O's delante. Esa es. A tres O's. Tres O's. O, O, O. Y suscribiros al canal, dar like, todas esas cosas, comentarios y todo, que si no YouTube no enseña a nadie el vídeo. Esa es, mi hermano. Venga, nos vemos a la próxima. Dale fuerte, cabrones. Un besazo.